Música 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 ¡Gracias! 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 Bien, ahí está pues, ahora sí, le vamos a meter por allá a mis amigos, como decimos, la marcha de Zacatecas para presentar a toda y cada una de las cuadrillas que hoy participan. En verdad es un día aquí en esta Plaza Trinidad Urisa, por segunda ocasión, a una de las cuadrillas más espectaculares de todo México. Y señor, nos referimos a los primos de Atequiza, Jalisco. Y yo creo que se metan con el compa, a otro, y en el correjo vacío, Daniel González, Hernán Daniel, y el compa Miguel Ángel Sánchez. Ellos son los amigos de Amorosa Catista. Y ahí vienen los primos de Jalisco, cabanines grandes en el faceto, Vicky, el dedo, el genesis, Juan Asencio del Cisne, Choco, el camareta del caidor, el huevo camareta del dólar, Chaco Guías, el bandido, y el manchero de Jalisco en el pacate. Ellos son los primos de Atequiza, Jalisco. ¡Ese es el aplauso para el gente! Ahí viene, ahí está, sí señor, el príncipe de Persia, Kevin Pacheco montando el caro quintero, y el compa, Chero Díaz montando el Chacorta. Ellos son la doble del miedo, sí señor, del compa, Chero Díaz de Pista. Y señor, dos grandes cuadrionas por ahí en esta plaza de Jalisco, con el único fin de divertir a toda esta gente ahí presente. Hoy te pido señor, que a mi compañero de mil batallas, mi fiel caballo, me des por ahí la obediencia y valor para entrar a los todos bravos. Que los todos que hoy nos mandan los amigos de Rancho La Perla, nos regalen una muy buena jugada. Una muy buena desprendida, se regalen emociones fuertes para toda gente ahí presente. También te pido Dios que me des a mí la habilidad para meter un buen cabezado, un buen peal, y que toda esta gente presente me reconoce con un fuerte aplauso. En verdad, vengo de lejos a divertir a toda esta gente. Todos venimos con el único fin de agradar y quedar bien. Señor, te pido que todos lleguemos bien, limpios y amparados con tanta voluntad. Así sea pues, amén, amén, amén. Vengan a ti, mis amigos, suélteme, sí señor. Vamos, 200, 300, sí señor. Rancho La Perla, ahí está a punto de salirme, suélteme, hijo. Ya quiero verlo, ya quiero verlo, sí señor. Ahí, 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 échale. Ahí, pues tenemos los muchachos por allá listos y preparados. Suélteme, gallo. Suélteme, gallo. Vámonos, hijo. Ahí, están trabajando ante el resiento. Como parece que está de la femella, ya está. Este cáncer aproximado de entre 450 kilos de allá. Y ahí te va la barriga. ¡Échale, cabrilla, le resuelto! Le lleva un cuarto de golpe de coñer el caballo. Anda flojando, se quita, no lleva nada. No lleva nada, pinta el caballo. Este hijo lo agarró el cuello de la pierna. Nada más el golpe, eso. Se anda durmiendo un poquito más, pero no pasa nada. Está lejos del corazón, como dice el viergejero. Hablamos, eso dijo. Ahí está, sí señor, hablando al espejito. ¡Hola, hola! Ahí está. Hola, mis compañeros. Échale, choco. Hola, mis compañeros. ¡Coco a choco, chico! ¡Viene chico, Dios! Ahí está chico, Dios con la ucla. Eso, amigo. Ahí lo tenemos. ¡Viene a la culpa, con el testito de ahí. ¿Están, no? ¡Fortunado en el espacio del trato! ¡Viene chico, Dios! Hablado en el mito. ¡Échale, mi compañero! Se llama el presidente, sí señor. Ahora, ya, ya le pasó sentita la pugnalada. ¡Hola, hola! Eso, amigo, va. Ahí está el bueno de una pareja, sí señor. Eso muchachos, áblenle cerquitas, háblanos. Fuera, fuera. Ahí está. Eso. Ahora sí. Ahí está dando bien el chavizade, bien el chavizade, bien el chavizade, y nada más. Mirando de presencia, ahí está puesto puesto de los dos buenos chicos. ¡Liente de lo que se me da este señor! Nos vamos a ir con un pelazo. Ahí está presentando el primero. Se pasará. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí está. Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. No lo flanque, no lo flanque. No lo flanque, no lo flanque. ¡Pie alasen, pie alasen, pie alasen. ¡Pie alasen! ¡Pie alasen! ¡Pie alasen! Ahí está. Asiéntenle muchachos chingao. Que no se los vaya. Eso. Asegúran las patas, asegúran las patas muchachos. Asegúran las patas. ¡Pie alasen! 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 ¡Aola, mi chorro! ¡Aola, mi chorro! Ahora sí le vamos a la canto de walliá vamos a vender un corazon cuidado este caño es el poder y yo lo guardo en hora eso muchachos hola hola ¡Epa! ¡Apa el toro! ¡Apa el toro! ¡Apa el toro! ¡Ahora sí! ¡Ahí está el trabajador! ¡Agua fijaos, chicos! ¡Estoy diciendo, chicos! ¡No tienen que tener acá abajo! ¡Ya van a rellenar el chapabón, chicos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Hicieron cambio de cabestero! ¡Vamos a ver quién le mete! ¡Viene Choco! ¡Ahí está Juanito Asensio! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Un coletado puesto! ¡Así entra un poquito! ¡Ya la lleva casi! ¡Se la está aburriendo, mi compa! ¡Se la está aburriendo! ¡Ya metió la primera! ¡Ya metió una! ¡A ver si entra la otra! ¡Dentro la difícil es la izquierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Era suya la tenía y la dejó! ¡No lo pueden! ¡Le bajamos el vuelto! ¡Ni con Pachaco! ¡Ahí está! ¡Machujando vueltas! ¡Viene el pueblo Camarena! ¡Eso, mijo! ¡Ahí está! ¡A punto de soldarle! ¡Sin señor! ¡Empa! ¡Ahí está! ¡Viene con mi colega! ¡Y ese es el pueblo Camarena! ¡Vá que nos regala! ¡Que nos prepara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vá! ¡Ahí está, mi amigo! ¡Viene Aubri! ¡Ahí está! ¡Pintando el viento que al parecer no codiforna! Y es el compa El compa Chongo Ahí está Ya entró Una y media Ahí está Asiéntela muchacho Asiéntela muchacho Hola Ahí está Rindiendo Sí señor Bien Ahí va Se llama el cirujano Eso chino Lo que es el favorito Lo que es el favorito Y le repite el repito Eso muchachos Ahí está Eso chino Lo que es el favorito Ando en esta puerta Ahí está Rindiendo los sí Sí señor Este es el cereo Dios de pista Cero Y le repite Y le repite Recordando Lo que es el favorito Sí señor Ahí está Se llama Tremendísimo Si lo daron Le borbo Y le repite Y le repite Eso más Eso amigo Que bonito Si manca Si la repite No Amor Y le repite Y le repite Ahora Ahora Ahí está Hijo de la cirujana Ya la llevaban Le chispó el cuerpo Así es Que le chispe Por allí Ahora Ahora Ahí está Cuidado Con los retras Arriba Con los reventones Arriba Porque de repente Hasta hacer chisas Ahora Ahí va Ahora sí Mis amigos de la banda Le metemos trompetas Para que no se me enfríe la cosa Que no se me enfríe el caldo Que la temperatura Siga arriba Échale Es para mí No, no, no Si, no Ahora 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 Ahí está Más Con los retras Vámonos Cuadrillo Ahora sí Se va a meter La cuadrilla Por allá Que parece Que debe ser Ahora sí Mi compa Se va a cambiar De que me estero Cuidado 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 Por todos Muchachos Tierra De la puerta Ahí está ¡Vamos! ¡Ven, la lleva! ¡Ven, la lleva! ¡Ven, la lleva! ¡Ven, la lleva, chicos! Ahora sí Eso ¡Ven, la lleva, Kelly! ¡Máten un panzato a la cabeza, chicos! ¡Ahí está! ¡Así entra el cabecero! ¡Cabecero! 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 ¡Asíntele, mi güero! ¡Eso! ¡Asíéntelo! 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 ¡Ahí está! ¡Cuidado, chiqui! ¡Puérgate! ¡La cola, chica loca! ¡La cola, chica loca! ¡La cola, chica loca! ¡La cola, chica loca! ¡Que le piquenle, señores! ¡Ya quiero verlo! ¡Ya quiero verlo! ¡Sénte, amor, guantelo! ¡Eso, chico! ¡Ay, se me va! ¡Au, me dame la tele! ¡Au, me dame la tele! ¡Au, me dame la tele! ¡Ay, no, tu, marco, chico! ¡Gracias! 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 ¡Suébete! Y esta vez, si vengo a un poco volumán ¡Ahí está Tabarín! ¡Ahí está Tabarín! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos Vacio! ¡Su señor! Asiéndenle, asiéndenle Abrele, 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 abrele Abrele, 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 aca now ¡Ahí está! Retetido y suelte el aplauso ¡Van a por aquí! ¡Mirá! No te duermas, 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 no me digas que te vas a hacer en el ojo. No muchas cosas y no desconoces, no te desconoces, no te duermas, no te duermas. El chamanita es el Chene Carrera Cuaco, retóntele gayo, se le cayó, no te duermas. No está haciendo el Chene Gallo, no la muevas, no la muevas, no te duermas, no te duermas. No lo muevas, quiero que hay que estar, el record que le ayudó, míralo, fuerte el aplauso, qué bonito, el charro que llevó, el aplauso de todo el público. ¡Espera! ¡Caliente no llegao! ¡Allí está batiendo trazas, sí señor! ¡Pero que recibe la virgen, señor! ¡Hablan de los delfiles por derecho! ¡Allí está caliente, señor! ¡Hablan de los delfiles, chingados! ¡Quien no se le echa el macho, hijo! ¡Eso, chingado! ¡Allí está hecha de ríos! ¡Hablan de los delfiles, eso, mi copayito! ¡Háblen de los delfiles, señor! ¡Hablan de los delfiles, eso, mi copayito! ¡A loHablan de los delfiles! ¡Allí está! ¡La yema de los cuernos! ¡Baje la vuelta sacando balero! ¡Machuste la vuelta, dijo! ¡Chino, dale, dale! ¡Se le hizo una mi compasión! ¡Bravo chingados! ¡Viva! Estos se están poniendo nuevos Deje el escarrero, Paco Deje el escarrero, Paco Chagurina Entonces, me dio el rayo Hay que chingar Paco Me asusta Paco Vamos a ver Yo estoy con el camarón Vamos a ver Estamos chingando Esta es el escarrero, Chagurina Venga de encima, no pierdo el vuelta, vuelta, vuelta Venga de encima de los patos, lo van cantando Aunque en este sur los caballeros los semanos ve los machos Los malos van a poner en este Venga lazo, venga lazo Sigue hasta, vi hasta Venga a reír, vi hasta sin ningún descanismo Venga a reír Vamos a ver el tránsito se explica todo Bueno, vamos a bailar ¿Cómo se chifla, público? ¿Cómo se chifla? ¿Cómo se chifla? Esto se está poniendo bueno Por eso el público pago boleto ¿Cómo se chifla? ¿Cómo se chifla? Vamos a ver, en Jerez Carrera 4 En Jerez Carrera 4, weón Si te haces algo día a día No me digas que tú vas a hacer el pelo No hay la ayuda del cuerpo No me digas que tú vas a hacer el pelo No me digas que tú vas a hacer el pelo Cabrín Hernández Seguí con el cabrín Hernández Dios te devuelve al plazo Este es el pelo Cállate miras Estas cuestiones en la stories Ténme el ojo Ténme el ojo Por favor, sono qui Yo quiero lo que hago abas Trenme el ojo Ay, está porca el dedo no me digan hay 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 que estén en el ojo no puede lastimar habla de la barriga no me digan Vamos a ver, vamos a ver, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Eche la escalera, Juanjo. Y lo que no veía es que el escalera de la fe, el dolor de espera, el dolor de orden de elegir. Es el escalera, hijo de amor. Y Frank y Díaz entendió que estaban abiertas en el loco, ahí se desercitamos pronto. Cuida listo Frank y no se le duelen para acá y no. Vamos a ver, si buscamos otra zona. Ya, Frank y Díaz se agarran con otra zona. No sabrías que vamos a ver. No le hable, no le hable caigo, de la fecha me lo puede pasar. Por favor, caigo. Echele caigo, míralo, fuerte el aplauso. Ahí está de loco. ¿Qué razón o no? ¿Qué razón o no? Venga fiar, venga fiar. Aquí está Chaco Díaz. Aquí está Chaco Díaz. Por lo que ha hecho el campeonato. Chaco Díaz. Chaco Díaz. Vamos a ver. Chaco Díaz. Chaco Díaz. Chaco Díaz. Chaco Díaz. Chaco Díaz te está entregando. Vamos a ver si te estoy deliciando. Vamos a ver, tranquiás. Chaco Díaz. No se diga Frank Díaz. No se diga Frank Díaz. No se diga Frank Díaz que tú le vas a matar Chaco. No me digas, vamos a ver si le voy a escuchar Le damos un aplauso de todo el mundo No hay No hay verdad Vamos a ver Yo quería Así que le hacía con los dientes Recórtese Recórtese, Lairo Venga la Diana Les dos que están poniendo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Porque esto no se les sirve Graven hasta por la vique Porque esto se está poniendo menos Vamos a ver La Roma, todo listo Por fin, tu pelo de atrás A los lados no le gustan esto Desde yo lo creo que el fin de septiembre No se te viste en el rayito, chavado Lo delito, tamarín Aquí viene la vuelta Míralo Agárrese, plá Míralo Aquí está, choco Agárrese, se coloquiese Míralo Qué bonito, lo bonito Acá se va de lado Lleva de lado Echela la mano Lleva de lado Lleva de lado Lleva de lado Echela la mano Echela la mano Por favor Míralo Hicones, tanto tío A que chocarlo Soco A que chocarlo Míralo 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 Ya agarrá a otro Echela la mano Lleguenme un bolillo Ya va a agarrar a otro Míralo Díguete las pasiones ¡A Chile! ¡La casa time! De aro De aro De aro De aro Híjole, híjole, aquí está, fuerte aplauso Choco de Jalisco, fuerte aplauso, aquí está Choco, Choco, Choco de Jalisco, fuerte aplauso Choco se animó, gracias Jalisco a todos los mayores. Choco de Jalisco, aquí está 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 Choco de Jalisco, ¡Tengan un panarógica! ¡Muélvanos chicos! ¡Abajo en los pies para el río! ¡Muélvanos chicos! ¡Muélvanos! ¡Muélvanos chicos! ¡Están rompeos! ¡Están rompeos! ¡Están rompeos! ¡Esto es el tercero chicos! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Se dice el carácter! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué quiero muchachos! ¡Qué quiero muchachos! ¡Ahora, ahora! ¡Se quita, se quita que joven! ¡Ahora! ¡Ahí, allá! ¡Echita! la última, la última, la última. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡El chilemico! ¡Cincha al tique privado! ¡El chilemico! ¡El chilemico a tu metro! ¡Bien, la chilemico! ¡Eh, va, eh, va! ¡Bien, su pico! ¡La última, última! ¡Bien, su pico! ¡Bien, su pico! ¡Bien, su pico! ¡Bien, su pico! ¡Nos olvidados muchachos! Eso, es el otro. Que es el último balón, habló, pierdo papá, se llama chivito. Hazme esa copa de una casa, eso. La palabra del compa chato, y rígida la palabra, hay que con mi compa, ven y sin gol. Ahí están. Desde el truco, viento sí señor, viento por el menor, aproximadamente 455 kilómetros de trañadura, eso, cortamente a vueltas en las, ahí está, a una de mi coche que vi, con un negro sí señor, eso, son los toros de renta perna del amigo José Antonio Mila Sánchez, eso, a una de ellos, ¡una de ustedes! Eso, mi compa es demasiado, acércate en el cuerpo mi compa Carlinhos, ya llegó Carlinhos, grande Chico, a mi hijo, ahí está, ahora mi compa querido Chico, ese hijo, eso, ahí que no quiero, ahí está el capó machinado, lo llevando a ese hito pegadito, ahí te va Chico, la traigo y lo lleno, eso papá, recordando ahí tus abrazos, ahí te va, otra vez, lo pide bien gracias, eso, eso, señor lo quiero, lo pide así señor, la llave del pitón, lo hola, 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 ahí está, le vamos a meter camisales papá, le vamos a meter camisales, hola, a ver que le pegan las cameras de atrás, a ver que le pegan las cameras de atrás muchachos, eso, salud con el profesor Chucho, chico, hola, 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 ahí está, hola, hola, y el consejo Chucho, salón con la compra de Ferri de Ruiz, que el mar de la Toda Diga, que está, vamos a empezar, puesto de lo que harón, haciendo el hijo, haciendo el hijo, ahora Nery, hay que Nery, 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 si señor, del barrio del Cristo, ¡Gracias! 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 ¡Echele! ¡Echele! ¡Echele, capoele! ¡Echele, capoele! ¡Quíta los capoele! ¡Pártanle los vueltacitos para que se miren! ¡Con cortitos se miren buenitos! ¡Con cortitos se miren mejor! ¡A los cristianos! ¡Con peor! ¡Cuidadito ahí, uno! ¡Ya vamos a apoyar el cerebro! ¡Este cloro se va! ¡Este cloro se va! ¡Los flamorales! ¡Ai! ¡Echele, capoele! ¡Echele, capoele! ¡Echele, capoele! ¡Fuerte el aplauso! ¡No se ven el diario! ¡Cantos, Dios! ¡Ahí viene! ¡Se está haciendo un poquito! ¡Vámonos bien, puño! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos hacia hielo! ¡Vámonos hacia hielo! ¡Vámonos hacia hielo! ¡Allí está a punto de salir! ¡Mierda el señor! Allí está tejando, nooooooo! ¡Echele, capoele! ¡Allí está Thaline! ¡Los no quiero, Thaline! ¡Hágonle, Thaline! Ya se levantó la pata! ¡Ese es el enemigo! ¡Aca hay que chingar! ¡Hay que chingar el guapo! ¡Hola muchachos! ¡Me parece que yo no he traído! ¡Qué onda que traído! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pegadita la corba! ¡Pegadita la corba! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ahí está! ¡Eso chingado! ¡Áganle cerquita muchachos! ¡Ahí está chingado! ¡Ahí está mi compa! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Bien che mi compa! ¡Lazando chingado! ¡Áganlo! ¡Hola! ¡Ahí están hablando de crédito! ¡Eso mi compa! ¡Eso chingado! ¡Ahí está chingado! ¡Bien recortando con mi compa! ¡Rances Benítez! ¡Recortándomele pizarroso! ¡Áganle! ¡Eso mi compa! ¡Aganle pizarroso! ¡Hola mi compa Ricky! ¡Acepta el Génesis chingado! ¡Ahí está! ¡Hablando de crédito por lado izquierdo! ¡A ver qué le mete el cabezal! ¡Ahora sí! ¡Llegamos a la cabeza! ¡Ahí vean qué se le pone! ¡Eso! ¡Ay! ¡Este ruido que ya han venido! ¡Ay! ¡Está muy bien rechonado! ¡Tratando de ser puertado! ¡Asienta el Génesis! ¡Eso! ¡Ahí está Choco! ¡Eso es Choco chingado! ¡Asienta el Choco! ¡Bajo en el Génesis! ¡Azantos Madero! ¡Mijo! ¡Panchusco en el Génesis! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Está cortado! ¡Está cortado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Asienta el Génesis! ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Aganos! ¡Este torno no para! 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 ¡Ahí está Frank! ¡Franc Dígas, Sino! ¡Mis armas! ¡En verdad! ¡Y una estrella de buenos operadores! ¡Ahí está! ¡Le van a tirar por ahí mi copa a los meses, Sino! ¡Hoy servidor por el regidor inventado por ahí los primos! ¡Hola pues! ¡Ahí está! ¡Ea! Ahí viene un pochano. Ese peor se le ha ido a la esposa. ¡Vamos a ver! ¡Déle tantito aire! ¡Déle tantito aire! Yo diría que le tiran tantito aire, primo. ¡Déle tantito aire! ¡Se está tirando! ¡Hola! A ver si se sienten por allá. Que le bajen el regga de todo el peado. ¡Esto ahora se está volcando! ¡Vamos a ver el peor de mi esposo! ¡Voy a dar un poco de otra manera! ¡Cuidado! ¡Voy a dar un poco de otra manera! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero también es grande! ¡Sí, señor! ¡Hacemos los honores de este plan! ¡Vamos a ver si es mítico! ¡Cabarieta de la que nos casaba, chicos! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está flotando el cuerpo con la pierna! ¡Tamarín se va! ¡Tamarín se va flotándole! ¡Eso, chicos! ¡Asciéndole bonito en la pierna! ¡Échale un pinche aplauso, señor! ¡Echale un aplauso, chicos! ¡Un acuadrillo completito! ¡Buenos chavos y buenos chicos! ¡Pues sí, señor! ¡Ahí está! ¡La varita de la pierna! ¡Se hace lo mejor! ¡Así, interrumpiendo, papá! ¡Eso! ¡Llevan los calzones! ¡Llevan los calzones! ¡Ábranselos de pie! ¡Ábranselos de pie! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así está, asentándole! ¡Asentándole, muchachos! ¡Se va a correr el centro! ¡Se va a correr el muchacho! ¡Ahí está! ¡Así, interrumpiendo! ¡Truza la pierna! ¡Venga, le aplauso, Puerto Vinci! ¡La más espectacular que me pucó! ¡Eso! ¡Venga, le camisa, Bahía, andrante! ¡Mamínando, Bahía! ¡Venga, lo mando! ¡Hola! ¡Eso! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Ahí está, pinche! ¡Manitos, ensé, chino! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Es verdad, no nos vemos en la cordilla! ¡Qué y nos vemos en la cintura! ¡Si nos vemos en la voz! ¡Ahían, esenan los primeros del piquito maestro! ¡Ahora mira, nos vemos en la molestinha! ¡Sí, sotto a visión, ya onde, nos vemos en la cintura! ¡Ahí está! ¡Ahora conmigo! ¡Ahora conmigo, aquilladamente y sin riesgo, a preachedar el Bar эту! ¡Eso! ¡El capitán Quind bissul, al representante! ¡Mierda buena muchachos! ¡Eso dijo! ¡Nos vamos a ir con la última derecha! ¡Sí señor! ¡Ay, se ha tocado para más! ¡Se llama Pistolero! ¡Eso! ¡Bien recortado por ahí! ¡Feliz con todo! ¡Apachinado muchachos! ¡Bien que lo chavos! ¡Eso cayó! ¡Ahora me dijo! ¡Eso torrín! ¡Eso chico! ¡Lo quiero pegadito! ¡Ahora chavo! ¡Eso! ¡Elo bonito! ¡Lo bonito! ¡Lostima que sea el espíritu chico! ¡Eso mi compa chavo! ¡Chavo chavo chavo! ¡Chavo! ¡Algo de igual! ¡Algo de igual! ¡Algo de igual! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oji! ¡Bien que el compa chavo! ¡Algo de chavo! ¡Eso chico! ¡Se está jugando! ¡Yo me despido chavo! ¡Eso! ¡Eso hijo! ¡Oji! ¡Oji! ¡Algo de igual! ¡Lostima que sea el espíritu chavo! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Lostima que sea el espíritu chavo! ¡Eso! ¡Este ven ha sido una marca chico! ¡Eso chico! ¡Ahí está! ¡Cuando a cuarte el guerrero en Jalisco! ¡Eso mi compa chavo! ¡Sí señor! ¡Eche un pinche abrazo! ¡Eso! ¡Este copo se ve chavo! ¡Para juntar tres grandes es difícil! ¡Eso chico! ¡Eso chico! ¡Me perdieron! ¡Ay que tiene la rueda en Jalisco! ¡Me perdieron! ¡Los auténticos! ¡Los auténticos! ¡Hale que intentó ser mar! ¡Chico! ¡Le vamos a meter cabezones! ¡Hola! ¡Hola! y vamos a ver el saldo de otro club hola, eso ahí está bien, el recortamiento chico hola, hola y a ver qué le hacen los pibios por ahí a mí un chico a ver quién le puede cascar en el barco hola ahí el chico tiene la boca y tiene la mano chico chico, ahí está de los puros cuantos sí señor este chico de la pista hola, hola ahí el chico y el chico ahora sí los botes están poniendo por el negro ahí están ahí el chico ahora sí ahí el chico a ver si no te caen los vientos hola, hola o mucha trajuta el público hasta la presión es de China ahí, viene el chico, dile a los vientos hola bueno, pues, viene el chico ahí está viniendo el público y la gente no está no con sus propios del público vamos con los sucesos de naro toquen los vientos en el viento en el viento ¡Sí, señor! ¡Qué canción romántica, Chicago! Le metemos ingeniero, por ahí se puede un sonido grabado. ¡Vámonos! ¡Viene la bota! ¡Ahí está el chero, sí, señor! ¡Hola, hola! ¡Apriéntele el chero! ¡Apriéntele el chero! ¡Eso, chingado! ¡Ahí está! ¡Así es lo que hemos visto! ¡Aquí está el chero! ¡Ahí está! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso, chicos! ¡Ay, los entrenadores que vengan a la voz! ¡Para que vean que también el ticino hace falta, chicos! ¡Eso, chicos! ¡Alante, eso! Así como aquellos ayeres, chicos. ¡Volá! ¡Aquí están descansados! ¡Echan un calzado! ¡Echan un calzado! ¡Ahí está! ¡Ahí están y no pierden los ¡Por qué los Series de Ticino! ¡Echan un calzado! ¡Y vamos! ¡Es claro hoy vas! ¡Mayones! 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 ¡Viva, cayos! ¡Viva, cayos! ¡Viva, cayos! ¡Viva, cayos! Gracias por ver el video.